Suena así Para todas las apodritas Siempre que yo voy a un baile me gusta una saborrita Ay, siempre que yo voy a un baile yo me gusta una gordita Para reponer la entrada bailo la noche enterita Para reponer la entrada bailo la noche enterita Música Siempre que yo voy a un baile me gusta una saborrita Ay, siempre que yo voy a un baile yo me gusta una gordita Para reponer la entrada bailo la noche enterita Para reponer la entrada bailo la noche enterita Deje bailar, bailar y gozar y luego al volver Por si voy a pegar, si toca en un corro yo no me despego Me cuento bailando, soy yo quien la tengo Dime, me bailas feliz, desde el invierto con la gordita Ay, déjenme bailar feliz, que me divierto con la gordita Una cosa compadre, no es gorda Es gorda y buena ¡Claro! ¡Vente el ganador de agarrar! Música Yo no me despego, yo no me despego, dejo yo bailando, soy yo quien la tengo Déjenme bailar feliz, que me divierto con la gordita Ay, déjenme bailar feliz, que me divierto con la gordita Molina ¡Te llamo las aborritas mucho de Nacia! Música Para la toalla ¡Gracias!